A las cinco se cierra la vaga del treinta y tres, pero mayo no salga hasta las tres. Y si encima le toca acercar, descuidete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho estar el café, y me espera medio desnuda. María no llega a pensar y saluda, sin mucho afán, queda en cama pero otra mañana. Y María se moja las ganas en el café, magdalena del sexo complexo, luego hay trabajo que nunca acaba de hacer. Música Cuando regresa, no hay más que un soñer, casi el turno cruza por uno, cruce las barras por una mujer. Ríos mortales despuntan al alba, sandres que pillen de mar, al amanecer. Música Pero hoy como amigo de nada, en el treinta y tres.